Pese a las diferentes posturas políticas y a los fuertes debates programados durante la legislatura presidida por el senador Ernesto Macías Tobar, varios de sus colegas destacaron la gestión de la mesa directiva y agradecieron las garantías ofrecidas durante las plenarias a todas las bancadas. Senadora Paola Holguín, senador Bolívar, y continuamos con el orden del día. Senadores de colectividades afines al partido de gobierno resaltaron el trabajo equilibrado de Macías Tobar al frente de la corporación. Haber dirigido esta corporación con carácter, pero también con entendimiento, con conciliación con las diferentes bancadas. Las bancadas declaradas independientes al gobierno nacional también se sumaron a los calificativos. A pesar de las diferencias, las ópticas en los distintos órdenes políticos, hemos tenido una presidencia, una mesa directiva garantista. Ya hemos recibido un trato cálido de su parte, hemos podido expresar nuestras opiniones cuando son contrarias, distintas. Partidos de oposición por su parte destacaron las garantías ofrecidas a este sector político. Y tenemos que reconocer, señor presidente, que usted lo ha hecho de manera inteligente, amable, respetuosa. Todas esas declaraciones fueron hechas al cierre de la legislatura 2018-2019.